Hola, mi nombre es Nicolás Klikailo, soy diseñador de Kailo y bueno, estoy representando esa marca. Yo diseño todo tipo de productos, accesorios, desde calzoncillos, pantalones, remeras, camisas, sacos, tapados, pilusos, bolsos. Tengo productos de 1.500 pesos, 2.000 pesos hasta 20.000 pesos. Tengo un grupo de trabajo que es familiar, mi hermana es diseñadora, mi mamá es modista y también cuando tercerizo el trabajo, trabajo con trabajadores, o sea, son monotributistas, pero por ejemplo hay un taller que es un taller de trabajadores excluidos que crearon una comunidad, están registrados como monotributistas y ellos me brindan el servicio de confección.